de las calles de Tarazán y a una sola voz pidieron el cese de la violencia en el Bajo Cauca. Durante la movilización hubo presentaciones artísticas y culturales. Coloquemos todo nuestro esfuerzo y nuestro empeño para que este proceso de pacificación que estamos viendo siga adelante y nunca finalice, sino que todos los días tengamos en nuestro municipio eso que queremos, un mejor estar, un bienestar de todos. Los participantes llegaron de los seis municipios del Bajo Cauca y de Valdivia en el norte de Antioquia y luego de recorrer las principales calles de Tarazán, realizaron un plantón en la avenida. La movilización transcurrió en completa calma y contó con el acompañamiento de la fuerza pública. Hoy hay que darle gracias a todos los que hicieron posible de que hoy pudiéramos estar tranquilamente sin que él nos vigile y menos sin que él nos apunte. Esta es la verdadera paz. Esta es la paz que hacemos todas las asociaciones desde los territorios. La comunidad espera que luego de esta movilización sea escuchada por los grupos armados y por el gobierno para que regrese la paz y la tranquilidad al Bajo Cauca.